Dos minutos, lo mismo, diputado. Sí, no, brevísimo, señor presidente. Nosotros hemos votado favorablemente, hemos estado dialogando, esta preferencia con despacho de comisión, y además quiero manifestarle que tenemos toda la disposición durante el tiempo que se desarrolla la sesión para acordar un texto, si estamos de acuerdo, inclusive que se vote sobre tabla, hoy mismo, a los efectos de que se pida informe al presidente de la Corte Suprema de la Nación y a través de él, al juzgado que corresponda o la causa que corresponda en el juzgado donde esté radicado a donde hayan sido originadas las escuchas que son de dominio público. Independientemente de las razones personales o que los ciudadanos tengan que atravesar en su vida, lo que de ninguna manera nosotros estamos dispuestos más allá de cualquier diferencia es a que la República se sienta resentida o que además de eso nosotros tengamos que vivir el bochorno que en democracia, a través de los medios de comunicación, la vida privada, la individualidad y la condición humana sea sometida al escarnio público. Así que estamos dispuestos a trabajar en ese sentido mientras transcurra la sesión y votar hoy mismo sobre tabla un pedido de informe. Eso nos debe unir a todos y al Congreso fundamentalmente si es que queremos defender la República. Muchas gracias. Gracias.